Aca con mi amigo Max vamos a aprender late mi corazón y también con un aprendiz que va a ayudarme también en la tarde de hoy. Checho por favor vamos a tocar con la... es un ukelele eso. ¿Qué? Es un ukelele, late mi corazón, pero eso es para ti. Bueno la canción está en si bemol obviamente si la tocamos a dedo va a ser un poquito difícil o sea que el capo va a ser utilizado en este momento en el traste número 3 ahí. Ahí está, muy bien. Y entonces la canción se tocaría en sol, ¿ok? Bueno ya estamos afinados así que vamos a empezar, arrancamos con el intro de la canción empezamos en mi menor, a ver, mi menor. El ritmo sería así. O, 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 OK. Sol. Ahora do. Bien. La menor. OK, y ahí el o, ¿no? O, 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 O. Muy bien. Do y ahora la menor, ¿ok? OK. Perfecto. OK. Ahora vamos a a ir con el verso de la canción que sería a través de mí en la oscuridad mi y ahora volvemos a dos bien bueno vamos a ir con el precobre ahora se la menor quiere que tenga una mano así la menor vamos sol para ver su resplandor otra vez la menor 2 y sol ahora la mejor parte de la canción que vendría ser el coro obviamente es en la menor otra vez 1 2 3 va quiero la sol 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 entero re otra vez cortamos la sol 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 Otra vez, volvemos a la menor, 1, 2, 3, la, do, sol, y una vez más, la menor, sol, ahora yo cantaré sol, nos quedamos en sol, y musicalmente la menor, do, sol, yo cantaré, nos quedamos ahí, la menor, la bailarina detrás, sol, bien, la, do, sol, muy bien, así que más o menos está la canción, para que la aprendas y puedas tocarla en tu iglesia también, bien, es que el sol va un poquito más afetado. Ah, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!